Bueno por aquí ya se ve el picadillo, ahí ya está, ya quedó, ahora vamos a preparar el pavo ya, este, tengo un problemita con mi cámara, ahí está, bueno aquí como les ya tengo la mantequilla, el vino tinto, vamos a tomar una jeringa de, una jeringa especial para pavo, vamos a llenarla y se la vamos a inyectar en la pechuga, le inyectamos el vino por la pechuga, por las piernas, le vamos a inyectar el vino, ahí está, aquí en sus piernas también, no sé si se alcance a ver, aquí en las piernas, en los muslos, esto es para que quede suavecito y para que tenga un rico sabor, si a ustedes no les gusta el vino tinto pueden ponerle vino blanco, ahora vamos a ponerle un poquito de mantequilla, por aquí, si ustedes no tienen una jeringa pueden hacer lo siguiente, con un cuchillito, así, le pueden agregar con una cucharita, que se le vaya metiendo, si es que ustedes no pueden conseguir la jeringa, bueno ya le inyectamos este mantequilla, ahora vamos a inyectarle naranja, jugo de naranja en todo, en todas las partes del pavo, para que quede bien rico, este pavo, como les dije, lo pueden hacer el día de acción de gracias, para los que están en Estados Unidos, lo pueden hacer en Navidad, en Año Nuevo o simplemente para convivir con la familia, cualquier día, bueno vamos a seguir inyectando el pavo y ahorita les mostramos como vamos a rellenarlo, bueno ahora lo que sigue es aquí tenemos la mantequilla, vamos a ponerle unas dos cucharaditas de miel, esta nada más es para que se la untemos y tome un color doradito, hay muchos que le ponen asciote, la verdad a mi no me gusta porque le da un sabor muy fuerte al pavo y como que no, pero si ustedes gustan pueden disolver asciote con naranja y se lo pueden untar, para que tome un color dorado, pero este es muy efectivo. Ya la revolvimos bien, aquí está, ahora vamos a untársela por toda la piel del pavo, para que, no por dentro porque si no vas a ver dulce, yo ocupo mi mano, tengo las manos limpias y ahorita me las lavo para que no tenga una, creo que se le llama contaminación cruzada, si no quieren usar las manos nomás así con la pucharita, así que este, aquí en las alitas para que tenga un color doradito, vamos a darle la vuelta, todo ese juguito que se ve en el fondo de la cazuela, no sé si se alcanza a ver, no se lo vayan a tirar, es el vino tinto, el jugo de naranja, aquí tiene su pescuezo el pavo, ahorita se lo vamos a poner aquí, para que vaya tomando sabor. Bueno, ya quedó esto, ahora lo único que falta es vamos a rellenar, vamos a ponerle todo el picadillo adentro, hasta donde le quepa, no sé si se alcanza a ver, podemos usar las manos para meterle bien el picadillo, si ustedes sienten que le sobra picadillo, se lo podemos agregar al ruido, recuerden que el pavo suelta su jugo y pues con el jugo del pavo y el sabor del picadillo, olvídense que queda muy delicioso, se lo metemos, bien bien metidito, a mí me gusta que vaya bien servido de picadillo para que a nadie le haga falta y para que a todos después quede una buena ración de picadillo, vamos a meterlo bien, le agro tantito la pechuga para que se le meta bien, se podemos poner aquí alrededor de las alas y de las piernas, todo el picadillo, bien servidito de picadillo, bueno amigas así es como queda nuestro pavo de lleno, ahora vamos a taparlo, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en el horno a 180, de 180 a 200 grados centígrados y va a quedar, va a durar como una hora, hora y media, si ustedes gustan que les gusta que quede bien doradito de todas su, las alitas, la pechuga, vamos a descubrir lo del aluminio unos 20 minutos antes de sacarlo, para que se empiece a dorar la pechuga y las alitas, bueno vamos a cubrirlo ahora y 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